Ah, ya ella youtubera, pero ella ni lo sabe, pero ya, 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 ya la conocen por todo el mundo Tengo un canal para recibir todas sus canciones ¿Eh? Le voy a dar un canal así de que tú vas a recibir Salud para todos los canales 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 Llamar, tome esta dada y ven traspasa tu despedanza, mi pobre corazón.